Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus apóstoles El discípulo no es más que el maestro ni el servidor más que su dueño Al discípulo le basta ser como su maestro Y al servidor como su dueño Si al dueño de casa lo llamaron Belsebul Cuanto más a los de su casa no les teman No hay nada oculto que no deba ser revelado Y nada secreto que no deba ser conocido Lo que yo les digo en la oscuridad repítanlo en pleno día Y lo que escuchen al oído Proclámenlo desde lo alto de las casas No teman a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Teman más bien aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno ¿Acaso no se venden un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo ni uno solo de ellos cae en tierra Sin el consentimiento del padre de ustedes También ustedes tienen contados todos sus cabellos No teman entonces porque valen más que muchos pájaros Al que me reconozca abiertamente Ante los hombres yo lo reconoceré ante mi padre que está en el cielo Pero yo renegaré ante mi padre que está en el cielo De aquel que reniegue de mí ante los hombres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos tomen asiento Vamos a reflexionar hoy sobre esta palabra de Dios Que es tan importante esta palabra Que como nosotros conocemos el capítulo 10 de Mateo Es llamado el discurso eclesial Eclesial, eclesia Para la comunidad Como la comunidad tiene que sentirse Interpelada y amada A realizar y a comprometerse con las palabras de Jesús Estas son ciertamente recomendaciones Pero al mismo tiempo son advertencias Entonces Todo predicador de cierta manera Nunca queridos amigos va a tener así una vida fácil Porque el que predica generalmente Tiene que apuntar a qué cosa Tiene que apuntar nada más y nada menos Que lo esencial y fundamental Que es su testimonio de vida Nosotros sabemos que la predicación Y muchas predicaciones Simplemente están apuntando A el hablar A los discursos Pero No el que solamente dice Señor, 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 Señor Entonces el que va a entrar en el reino de los cielos Primera Corintios capítulo 13 La misma cosa A San Pablo O si no, ustedes van a hacer Dice como esa campana Que por dentro es hueco Hueco Y va lejos a San Pablo ¿Eh? Gapupare y japan Gapupam, pam, 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 pam Pero por dentro es hueco Que tu vida no sea hueca Bueno Todas estas situaciones ¿Verdad? Pero atención En esta lucha Nosotros también tenemos que sostenernos Ayudarnos con firmeza ¿Verdad? Opear algo en la comunidad Común Unidad Es la fuerza Que tenemos que ir construyendo Nosotros sabemos Y Pablo también habla del edificio Cómo se va construyendo Se va necesitando la base Uno a uno Goyupío Goyupío Porque es más terrible Queridos amigos Cuando a nosotros Nos matan Internamente Es decir Cuando nosotros Nos desanimamos Cuando nosotros Perdemos nuestra propia fe Upebeñan Dicatubey Mamba Ebeñan Vos Azañan De la pisa Acuérame Y esto es Triste ¿Verdad? Triste Porque si El Opeme Andas Y 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 Mucho también De repente Muchas personas Que te dicen Padre He perdido la fe Y si esa es una mamá O si ese es un papá Imagínense Queridos hermanos Cómo estas madres O estos padres Van a transmitir la fe ¿Verdad? A sus hijos Hay muchos casos Que de repente Vienen así Jóvenes, adolescentes Jóvenes, un poquitito mayores Y te dicen Padre A mí Nadie Nadie me educó Nadie me acompañó Nunca me llevaba A la misa A ver Y por qué papá y mamá Nunca Acuera Oputado Que Ojo A Ojo Sam Ojo Pepe Amo Disfruta Pe Amo Toda la vida gorda Toda la vida fácil ¿Verdad? A pesar de que muchos Muchos De esos Chicos ¿Verdad? Entraron o entran En colegios Religiosos De afamados Nombres ¿Verdad? Sus padres También Estuvieron En colegios De afamados Nombres Pero vi Y ande Pocahane Y ande Yapu Y ande Corrupto Y ande Todo lo que sea O sea El ande Afamado Afamado En robar Afamado En que Te ande Afamado Entonces Queridos amigos Aquí Hay que Mirar En serio ¿Verdad? Y hay que ponerse Las pilas Hay que ponerse Las pilas Ante el señor Y ante su evangelio ¿Verdad? Por eso le dice El discípulo No es más que su maestro Sino que es un servidor Es alguien quien entiende Lo que Dios le está pidiendo Y entonces Comienza a transmitir Al discípulo Le basta hacer Como su maestro Y atención Porque después Insiste ya En lo que nosotros Como cristianos Hacemos Y la ñandilla Y a poina No hay nada oculto Que no deba ser revelado Y nada secreto Que no deba ser conocido ¿Va a ir ña de llara A ir ña de pesa? ¿Es porque va a haber Hace una revelación A papá O está se abre Como una cosa mágica Hace a pillata Y voy a ver Nada oculto Que no va a ser revelado No, no, no Esto simplemente Queridos hermanos Nos dice Que Lo que nosotros hacemos Lo que nosotros Estamos Ofreciendo Es eso Lo que después Entonces se cosecha ¿Entienden? Eso es lo que se cosecha En otros pasajes Jesús va a decir ¿Verdad? Que Al árbol Se le conoce Por sus frutos Eso no más Y entonces No hay nada Que pueda ser oculto Si nosotros Estamos corruptos Evidentemente Que después Todo lo que vendrá Después Será fruto de corrupción Enseguida Oye, ye, 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 ya cuanta ¿Verdad? Que eso es fruto de corrupción No podemos ser No sé Ciertas Cosas Tener Teniendo cierto Salario mínimo A pared de abrigo Mansiones y mansiones O sea Una cuarta De tu cerebro Para darte cuenta ¿Verdad? Y así muchas cosas No hay nada oculto Y así continúa ¿Verdad? Son cosas bien prácticas Lo que Yo les digo En la oscuridad Repítanlo En pleno día Y lo que escuchen Al oído Proclámenlo Desde lo alto De las casas No teman A los que matan El cuerpo Pero no pueden Matar El alma Bueno Queridos hermanos Pidamos eso Fortalecernos Sobre todo No dejemos morir Ni invadir Nuestra vida Nuestra alma Porque siempre Vamos a tener Tentaciones Pero eso va a depender De nosotros Como nosotros Resistamos A ese oleaje Del mal Que puede venir Contra nosotros Que así sea Que así sea ¿Verdad? ¿Verdad?